He buscado en el cajón de las mentiras He encontrado una canción de despedida Y he pensado que es mejor vivir la vida Tú por una acera y yo por la avenida Tú por una acera y yo Por la avenida He buscado en el cajón Mientras dormías He encontrado otra razón Que no era mía Y he pensado que es mejor vivir la vida Tú por una acera y yo por la avenida Tú por una acera y yo por la avenida Hay que estar en otro mundo Para pensar en ti un segundo Hay que estar en otro mundo Para soñar que estamos juntos Hay que estar en otro mundo Para quererte y me pregunto Hay que estar en otro mundo Hay que estar en otro mundo En este mundo me confundo He buscado en el cajón de las heridas He encontrado una canción de despedida Y he pensado que es mejor vivir la vida Tú por una acera y yo por la avenida Tú por una acera y yo por la avenida Tú por una acera y yo por la avenida 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 Gracias por ver el video.